Chilevisión Noticias. 8 y 58 minutos de la noche desde Venezuela, por supuesto enviándole un saludo a todos ustedes y a todos los venezolanos que se encuentran en Chile, que se sienten identificados y que se que quisieran estar acá en esta lucha desde Venezuela, a todos nos tomó por sorpresa las 5 y 50 minutos de la mañana cuando Juan Guaidó y Leopoldo López, desde la Torre Británica, desde las cercanías de la base aérea La Carlota, pues convocaron a la gente a que saliera a la calle y a que haya un cese definitivo del cese de usurpación de Nicolás Maduro y también pues salieron bastantes personas a las calles, puesto que al ver ese video la gente rápidamente desde horas de la mañana salió y no paró hasta que bueno, hasta que el sol se ocultó. Sin embargo, antes de hacer esta transición en vivo pudimos observar que hay barricadas en calle que están, barricadas significan y que impiden el cierre de los pasos a la calle de los vehículos. También acabamos de saber de manera extraoficial que Roberto Ampuero, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, informó vía Twitter hace minutos que el dirigente de la oposición venezolana y preso político, casa portada de Leopoldo López, ya no se encuentra en la embajada chilena, sino que ahora está por razones personales y mayor detalle en la embajada de España. También les podemos afirmar que Juan Guaidó hace minutos reveló en un video que sigue invitando a las personas a que mañana se sumen a la gran marcha más grande de toda la historia de Venezuela. También le dice a Nicolás Maduro que se ha quedado sin fuerza militar. Esta es la información en que, en resumen, podemos manejar hasta el momento. Si tienen alguna pregunta, muchachos, pueden hacerla con completa formalidad. Yo, de hecho, me encuentro, bueno, a mis espaldas, estamos justamente en lo que es la base de la Zarlota, el lugar donde se desarrolló el conflicto. Muchas gracias, Natalia. Sí, muchas gracias, Natalia, con ese despacho desde Caracas y nos vamos a quedar muy atentos a lo que ocurra mañana. Chilevisión Noticias.